Nasli se encuentra con el vecino Eso. Eso comienza el día con mucha energía. Trabajó toda la noche e hizo nuevos diseños. Le dice a su jefe, quien lo llama, que está en camino y que tiene muy buenos dibujos, pero de repente se enferma y se va a la cama. Ali está preocupado por su vecino. Su jefe la despide porque no viene a trabajar y no abre la puerta. Ali ve los avisos de ejecución del portero a la niña. Tanju no quiere pagar la compensación y la rompe. Le gusta ir a la corte. Está muy complacido con la codicia de Ferman, a quien provocó con Ali. Ali. También decide poner cámaras en los quirófanos y retransmitirlo por internet y lo pone en marcha de inmediato. Alguien llamado Mehmet tiene un quiste en el corazón. El lugar donde se realizará la operación está en un lugar muy difícil. Ferman no quiere a Ali esta vez. Se lleva a Nasli y Doruk. Ferda, por su parte, viene con Demir y Ali. Un paciente llamado Oiku, que no ha sido diagnosticado antes. El paciente experimenta dolores de cabeza debido a la pérdida del equilibrio después del nacimiento de su hija. Acudió a 17 médicos y no se encontró lo que tenía. Es por eso que su esposo ve a su esposa como una enferma y se comporta con una actitud. El entrenador de perros enfermo llamado Mehmet es una persona muy dulce y buena. Perdió a toda su familia durante el terremoto de Golcuk. Su vida fue salvada por un perro. Ella tiene perros en casa. Cuando el paciente se pregunta por ellos, Nasli toma la dirección y trae los perros. Donde se encuentra el tumor es en un lugar muy opuesto a Ali. Cree que ha descubierto lo que le pasa al paciente y, a pesar de las objeciones de Demir, intentan algo. Pero ese no es el problema. Ferman también inicia la operación como dijo Nasli, pero tiene que dejarla a medias. Finalmente, tanto Ali como Ferman inventan un procedimiento que se intenta por primera vez. Ambos realizan con éxito las cirugías filmadas y retransmitidas por las cámaras. Demir comienza a enojarse porque lo ignoran constantemente. Ferda reacciona a su maestra. Dice que me tratas de la misma manera que eres tratado. Acude a Tanju y le pregunta por qué se convirtió en jefe de cirugía. Se enoja cuando recibe la respuesta de que es más fácil para él manejarte. Su padre, Adil, podía caminar solo en ese momento. Así que decide dejar el hospital e irse. Cuando Nasli está cerca del joven que es el entrenador de perros, el paciente queda impresionado por él. Doruk se da cuenta de esto y constantemente insulta a Nasli. Durante su alta, Mehmet se ofrece a conocer a Nasli. Nasli dice que no puede ser porque todavía está enamorada de su ex. El paciente le dice que debe decírselo a esa persona. Nasli también respira con ese gas en la nueva casa de Ali. Sin embargo, dentro está eso, que le ha preparado una nueva creación para una entrevista de trabajo y quiere hacer un desfile de moda para Ali. Todo el mundo viene a Fairman. Dos pacientes llegan al hospital. Uno es un niño pequeño con la columna torcida que ni siquiera puede comer por sí mismo. La otra es una mujer cuyo corazón no le basta. El maestro Tanju se ocupa de estos dos pacientes con el fin de corregir la imagen del hospital y de sí mismo, que se ha deteriorado debido a la campaña de desprestigio del adicto a la estética Sevilay en el último episodio. Ali se deprime después de que Nasli llega a su casa y quema las fotos de los dos después de que ella se va. Cuando el maestro de Fairman se enoja con él, hace las maletas y sale de la casa, pero ve a eso inconsciente en las escaleras frente a su puerta. Cuando la niña dice, no habrá hospital, medio inconsciente, compra las cosas necesarias en la farmacia y se pone suero. Cuando la niña se despierta, también le hace un brindis porque está débil y hambrienta. Mientras Doruk presiona a Ali para que se ponga al día con el caso, esta chica de al lado escucha y malinterpreta su conversación y dice algo como, Ali está con su vecino. Todo el grupo escucha esto y especula. Ali le dice a Nasli que está dolido, que no quiere ofenderse, que la recuerda en todas partes y en el evento. Cuando se va a casa por la noche, la chica de al lado es extremadamente animada y colorida. Él la persigue hasta su casa. Mañana y tarde, ella intenta que él no la atrape. Sin embargo, no puede deshacerse de eso que quiere agradecerle. Tanju, que no le dio su jefe de cirugía a Fairman como excusa de que era demasiado tolerante con Ali, quiere darle el caso de cirugía cardíaca a Fairman. Especialmente envía a Ferda a una conferencia. Sin embargo, Fairman ve este juego y toma el caso del niño con la columna torcida junto con Ali y Doruk. El maestro Adil también lo ayudará en la cirugía. Ali llega tarde a la cirugía, pero ayuda a Doruk dándole su opinión a cambio de manejarse a sí mismo. Se colocará un segundo corazón en una mujer cuyo corazón es fuerte pero no lo suficiente. Marido y mujer están de acuerdo al principio. Sin embargo, cuando surgen varias complicaciones y el evento se prolonga, y cuando lee los artículos sobre Tanju, el hombre no quiere que operen a su esposa. Tanju acorralado, le pide a Belize que convenza a Fairman. Belize convence a Fairman. Fairman entra en la operación con Tanju y salva al paciente. En la cirugía, colocan un mecanismo en las vértebras del niño que se abrirá a medida que el niño crece. Aunque la operación salió bien y el niño puede sentarse erguido, esta vez no puede respirar por sí mismo. Si al niño no se le da un medicamento muy, muy caro, no podrá respirar por sí mismo. Mientras Fairman está en una operación de corazón, el niño tiene un problema. Ali obliga a Doruk a operar al niño. Aunque Adil llega en el último momento, Fairman se enoja cuando comienza la cirugía mientras sus maestros no están. Belize reúne a los miembros de la prensa por el niño, les informa sobre la enfermedad y la medicina, e inicia una campaña de donación. Presenta esta cirugía a la prensa como si fuera idea de Ali. Le pide a Tanju Fairman que hable con la prensa e incluso que nombre la cirugía que entrará en la literatura médica. A Fairman no le importa esto al principio, pero Tanju se enoja cuando Belize, por un lado, lo ignora al no dar su nombre por el otro. Al final del episodio, Tanju le dice, si saco a Ali del oro, te convertirás en un cirujano ordinario. Al final del episodio, Fairman le dice a Nasli que le está yendo bien como asistente y que, si continúa así, puede convertirse en asistente en jefe.